y bueno amigos ya nos encontramos en royal de cameron salinitas estamos en el lobby número 2 que es el lugar donde nos vamos a registrar vamos a ver qué tal nos va en esta aventura en el royal de cameron salitas conociéndolo y mostrándoles a todos ustedes las diferentes opciones de turismo que se pueden realizar acá a través de trabajando blogs va pasando un enfermo sí amigos como ustedes ya lo saben estoy con los deschavetados haciendo una pequeña aventura por acá en royal de cameron salinitas y por aquí también ando con mónica con la mónica hola qué tal amigos cómo están por acá viviendo una nueva de chaveta aventura acá acompañado acompañado también de pedrito y traba blog como es no trabajando blogando blog cómo le va a poner los temas ni que le iba a poner pagando blog y me gustan blog vagablogs si miren amigos esta es la idea de mole que le pusiéramos vagablogs así que no sé qué opina el público como decía don francisco que dice el público que dice el público vamos a seguir acá visitando y para que ustedes vean también todas las instalaciones de acá de royal de cameron salinitas con la compañía de pedrito gracias manique así que bueno ellos andan también grabando acá junto con mi persona andan haciendo su vídeo blog a través de la plataforma de deschavetados el otro enfermo allá se nos ha quedado ahorita anda en modo como como que anda en modo anda en modo en modo apagado desconectado totalmente del vídeo o sea de modo a man y modo cosas de adolescentes cosas de adolescentes cosas de niños así que amigos este vamos a hacer una pequeña exploración aquí a través de royal de cameron salinitas y les voy a compartir algunas de las cosas que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de venir a este lugar a la hora de venir a compartir en familia así que vamos a empezar esta aventura de aquí en royal de cameron salinitas viendo a ver qué tal nos va en este trip así que les invito a que estén pendientes del siguiente vídeo y ahí les voy a estar compartiendo alguna serie de recomendaciones que ustedes pueden tomar en cuenta a la hora de venir a reservar aquí esta es una invitación gracias a una amiga que se puso en contacto también ahí con los deschavetados y con mi persona y nos dijo hey vayan ahí a royal de cameron para que vean y pasen un momento agradable así que se lo vamos a compartir en las próximas imágenes y Gracias por ver el video. 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 Y quieran animarse a venir a pasear en vacaciones aquí a Rayos de Cameroon. Claro que sí, es una invitación muy importante y créamelo, este lugar es bellísimo. El clima, la atención, todo, todo es bello y los invito maravilloso. Excelente. ¿Algún video en especial que ya hayan visto de Trabagando Vlogs? Me estaba hablando acerca de la niña Miriam Lemus, ¿verdad? ¿Qué le parece esa historia? Claro, es una historia bastante bellísima, ya que toca los corazones, especialmente el mío, porque es algo muy, muy especial de ver estas cosas, ya que se hacen de corazón sin importar nada. Lo importante es el corazón, lo que usted haga y dé es lo más bello que se puede hacer. Gracias. A ver si tenemos la oportunidad de poder conocerla, ¿verdad? Si se animarían a conocerla en vivo, ¿verdad? Digámoslo así. Así que, bueno, les deseo lo mejor, espero que la pasen muy bien. Saludos a toda su familia. ¿Algún saludo en especial a algún amigo por allá que los vaya a ver a través del blog? En Los Ángeles, California, a todos los que trabajan en Galefons. Saludos. ¿Patrick? Al sapo. Ah, saludos para el sapo. Disculpenme un momentito, oiga. ¿Necesitaban algo? Saludos a mi mamá que me está viendo. Ah, vaya. Saludos. 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 Saludos, mamá. Ahí después los vamos a saludar a estos muchachos que me están molestando mucho. ¿Y este? ¿Le pica el pelo o qué? ¿Qué caspa? Ah, ya me puede dar tiempo. Permitir un momentito, oíste. Hablar con mi mano. Bueno, que Dios me los bendiga y que la pasen muy bien en esta vacación que están disfrutando acá en El Salvador. Se encuentra en la carretera litoral, específicamente en el kilómetro 84 de Acajutla, esto en el departamento de Sonzonate. Ubicado en uno de los espectaculares jardines tropicales de la costa, el Royal de Cameron Salinitas es un lugar de una temática maya que se encuentra ubicada cerca de la playa Los Cóbanos. Cuenta con cinco piscinas, incluyendo una piscina de agua salada y un acceso directo a la playa. Todas las habitaciones están muy bien decoradas y cuentan con TV de pantalla plana vía satélite, aire acondicionado, teléfono, cafetera y caja fuerte. También con un balcón con vista a los jardines o a la piscina según el área donde tú te encuentres. Por la noche hay espectáculos para niños y adultos y se incluye también un espacio de discoteca para los jóvenes que visitan estas instalaciones. El complejo cuenta con una amplia gama de restaurantes que ofrecen a los huéspedes una variedad en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Cuando visites Royal de Cameron te sugiero que vengas con una actitud de turismo y una actitud de relajación total, ya que contarás con un espacio totalmente amplio en las piscinas para que puedas disfrutar de tu estancia al máximo. Te recomiendo también que cuando vengas a este lugar traigas un bloqueador específico que se adecue a tu tipo de piel, que se adecue a tu tipo de piel ya que las condiciones del sol son extremadamente fuertes en épocas de verano. Y bueno señores, gracias a la deschaveta piscucha, gracias a los deschavetados, es imposible ver a través de las imágenes trabajando blogs cómo es el lugar. Así que gracias a los chicos que nos proporcionaron ahí las imágenes de la deschaveta piscucha, ¿verdad? Gracias chicos. Así que bueno, continuamos con más del video conociendo un poquito acerca de las instalaciones de Cameron Salinitas acá en El Salvador. Vamos con más del video. Mientras estos muchachos disfrutan también su almuerzo, señor Mónique. Mónique. Y también señor Neto. ¿Cómo estaba? Neto Lover, ¿verdad? Sola de salsa, ¿verdad? Bueno, luego de que también les he compartido eso, vamos a tomar nuestro respectivo almuerzo. Ahora sí que nos pasamos, Pedrito Figueroa. Siempre vamos a consumir una deliciosa ensalada fresca. Pero amigos, quiero contarles un dato muy interesante. Miren, en cualquier parte de los bares o el restaurante, ustedes tienen en opción estos vasitos que son aproximadamente de 8 onzas. 8 onzas que ustedes pueden refilarse de bebida las veces que quieran. Mi recomendación particular a la hora de que ustedes vengan acá a visitar Royal de Cameron es que antes pasen por algún lugar comprándose un termo de preferencia así, de grandecito, para que ustedes puedan refilarse la bebida a su antojo. Y puedan tal vez llevar un tipo de bebida a su mesa o al lugar donde estén descansando, en el vasito pequeño. Pero también puedan contemplar la opción de llevarse uno en su depósito completo. En la boutique de Souvenir, en la tienda Souvenir, ustedes pueden encontrar también estos depósitos que tienen un precio aproximadamente, no me lo van a creer, pero de 10 dólares según lo que fuimos a averiguar esta mañana. ¡Cielo, Pedrito! Mi recomendación sería que compren uno allá afuera. ¡Cielo, Neto! ¿Crees tú que es correcto comprarlo a 10 dólares? Mi lema es como el poeta Bad Bunny, el dinero a mí me llueve. ¡Qué sencillo este tipo! Señor Manique, dice el señor Neto que su lema es como el de Bad Bunny, que el dinero le llueve. Bueno, si es así, entonces sí queda de 20 pesos. Bueno, así que amigos, aquí está la recomendación del día a través de Trabagando Vlogs. Traiganse un depósito, que miren, esto en una tienda de un Dollar Store o un Dollar City, les puede costar un aproximado de 3 dólares. Y bueno, siguiendo con el trayecto en una aventura aquí en el de Camarón, me encontré con una familia muy especial que nos visita desde Canadá. Son la familia Hernández, Don José Hernández, a niña Inés, a Sarita y a Marisa. Marisa. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando familia en esta visita en el de Camarón? La estamos pasando bastante bien, salvo que hay algunos detallitos que es bueno que los suscriptores conozcan. Ok, perfecto. ¿Alguno que nos quiera compartir, Don José? Un poco que la atención, la atención al cliente ha bajado, considerablemente. Ah, ok. ¿Es primera vez que visitan de Cámaras Anderitas? No, ya tenemos, ¿qué? 6, 7 veces. Ah, ok. ¿Y ahora han notado un cambio en eso? Correcto. ¿Y con las aventuras, con los deportes extremos, con las cosas que hay que hacer, Sarita, en las piscinas, algo que nos pueda compartir? Sí, en las mañanas hay ejercicios aeróbicos. Ok. Todo lo que quieran participar, hay muchas actividades, en la noche está la discoteca también. Me adoraría a mí, ¿verdad? La comida es bastante variada, pero sí me gustaría que hubieran cosas más típicas. Ah, buen punto, ¿verdad? Y todo salvadoreño que visita nuevamente su país busca lo típico, aquella horchata, ¿verdad, Marix? Ajá. Sí, la horchata, por supuesto. La horchata, los mangos, los mangos, y aquí estamos llenos de palmeras y lo disfrutamos. Y ya hay mango, ¿verdad? Ya estamos en tiempo de mango, ¿verdad? Ya camino hacia el puerto, se hallan los manguitos, ¿verdad? Sí. Bueno, familia, les deseo una linda distancia. Un gusto haberlos conocido, ¿verdad? Definitivamente. Igualmente, Pedrillo. Gracias, gracias. Un saludo a toda la comunidad, ¿verdad? Que nos ve a través del blog y espero que tengan, pues, un lindo retorno también hacia su hogar, ¿verdad? Y denle like. Eso, gracias. Adiós, Marixa. Un gusto. ¡Gracias. Y bueno, chicos, este es un lugar muy maravilloso para venir a descansar, para venir a relajarse y pasarla bonito, ¿verdad? Una de las recomendaciones que quisiera darles a todos ustedes, mis estimados amigos, es que cuando vengan a la piscina, para que eviten que les puedan hacer un llamado de atención, el uso de las piscinas debe ser con una camisa que no deje motas. Los pequeños fragmentos de tela, porque con ese tipo de vestimenta está prohibido poder nadar en las piscinas, cualquiera de las piscinas que se encuentran acá en The Royal de Cameron. Bueno, hemos cumplido con el almuerzo. Hay una variedad en el menú. El señor Manique nos está mostrando una parte del postre. ¡Mónique! ¿Qué es lo que trajiste? Mira, aquí puedes dar una mini oreja, una mini oreja, este, también pueden dar aquí budín, este, esta no es una margaritilla. Para los hermanos centroamericanos, allá en Honduras, en parte de Nicaragua, Costa Rica, también hay el famoso gallo pinto, que técnicamente para los salvadoreños es el casamiento. Y hay otra variedad también de platillos que se acomodan a los gustos gastronómicos de cada visitante, de cada turista. Hay unos amigos que me estuvieron diciendo a través de los comentarios que lo único que no les había gustado del lugar era el servicio al cliente. Es una crítica totalmente de carácter constructivo con el objetivo de que la administración pueda tomar en cuenta, mis estimados amigos, esas recomendaciones para mejorar un poquito el rubro turístico en la cadena hotelera que ofrece nuestro querido país El Salvador. La intención, amigos, no es estar señalando las cosas malas. La intención es que ustedes puedan venir a conocer una opción más acá en El Salvador. Y recuerden, a través de la caja de descripciones estaré compartiéndoles a todos ustedes la página web de Royal Decameron si necesitan mayor información. Aparte, si este video no ha sido totalmente sustentado con lo que ustedes tengan como dudas, pueden comunicarse a los números que aparecerán ahí en la caja de descripciones. A la hora de que estén haciendo su check-out, ya su salida respectiva, el cuarto se entrega a la 1 de la tarde, puesto que el check-in próximo será a las 3, tiempo en el cual los empleados del lugar se dedican a hacer el respectivo aseo de las habitaciones. Te recomiendo que cuando hagas tu check-out, te enfoques mucho en la hoja que te van a proporcionar. Es una hoja de sugerencias, comentarios, con las cuales ustedes van a poder decir cuál ha sido la experiencia que ustedes vivieron en Royal Decameron. En mi caso, quiero ser muy explícito con todos ustedes, como dice la frase, no todo lo que brilla es oro. Muchos de los amigos estuvieron comentándome qué parte de las recomendaciones del lugar radican en el servicio al cliente. Si bien es cierto amigos, es un todo incluido, sin embargo, siempre uno como turista tiene preguntas que no lo dejan al 100% satisfechos. Algunos de los empleados, no puedo mencionar que todos, algunos de los empleados no te brindan un servicio así como que se diga muy cómodo. Así que para todos los amigos que han estado escribiéndome a través de mi blog personal, a través de Instagram, a través de los comentarios de YouTube, tienen mucha razón. La comida está muy bien, algunos detallitos tal vez no concuerdan porque la gastronomía es diversa según los países de amigos que nos visitan. Hay comida de otros países para gusto como decíamos los colores y por supuesto una variedad extensa en el menú de bebidas. Así que finalizamos este video a través de Trabagando Vlogs, agradeciendo también a los deschavetados. Gracias por la colaboración, así como la invitación a conocer Royal Decameron Salinitas. Y gracias también por compartirnos las imágenes de la piscucha voladora. La piscucha voladora, espero que la hayan disfrutado, es la piscucha voladora, es que es una piscucha que le levamos. Y ya, antes teníamos un fumo en leche, ahora ya teníamos una ruleta de madera, la jalamos con todo. Pero ustedes son muy creativos, ustedes hasta utilizan los recursos naturales, ¿verdad? La vez anterior con una paloma, ¿verdad? Una paloma. No, de cosa seria. Ocupámonos a nosotros. No, bechele, me llega tu vacilo, dice. Suave, chele. Hey, chocale, gracias ahí, deschavetados. Gracias, Mónica. Hey, gracias por el apoyo, así que, hey, suscríbanse al canal de Los Deschavetados si no están suscritos. Si no los conocen, buenos videos y también van a compartir un poquito más acerca de Cámeron Salinitas, ¿verdad? ¡Cielo, Pedrito! No sabía, Pedrito, pero sí. Gracias por compartir nuestro canal. Vayan y vean el video de Cámeron que hay Los Deschavetados. Piense que quiero con Pedrito, pero esperate, no te despidiendo porque cuando ve a la cámara te despidiendo. Mira, ahorita, Pedrito es más como informativo. Para nosotros nos vayan a buscar algo informativo, es más como relajo, pasarla bien, para probar. Y para decirte más como lo informativo, lo entretenido, pues nosotros vamos a los malos payasos. Que vayan y que vean el video. Exacto. Que vayan y vean el video. Vamos, chéle, dale un corte al video al estilo de Los Deschavetados. Así que nos vemos en la próxima. Trabagaventura. No, Trabagavatura. Trabagaventura. Trabagaventura. Trabagataventura. No, Trabagandaventura. No, en la próxima, Vagaventura. Ah, en la próxima, Vagaventura. Vagaventura. No, en la próxima, Vagaventura.